Hola, mi nombre es Julio González, tengo experiencia durante muchos años como administrador de sistemas y en los últimos seis años estoy trabajando como release engineer. Hoy me gustaría presentaros PostgreSQL para que conozcáis qué es y para qué se usa. PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales orientado a objetos, dado que todos los elementos de nuestra base de datos van a poder tratarse como objetos, parecido a un lenguaje de programación. También es multisistema, funciona en Microsoft Windows, Geneulinus, Mac OS, BSD y muchos otros sistemas operativos. Es extensible, podemos añadir funcionalidades que no vengan provistas de serie. Es escalable, yo he llegado a manejar bases de datos de hasta 90 TB y funciona bajo licencia libre, con lo cual significa que podéis usarlo para cualquier propósito que tengáis. Se usa en diversos ámbitos, por ejemplo, almacenamiento de datos, data warehousing en servicios como Amazon Web Services Redshift para procesado de datos almacenado tanto en la propia instancia como en otros servicios que puedan conectarse. El mismo ejemplo aplica en este caso, Redshift de Amazon Web Services. Sistemas de información geográfica, el servicio de mapas web o también se pueden usar en servicios móviles. OpenStreetMap, bases de datos para servicios web, CMS como Drupal, como WordPress, la conocida base de datos de cine y MDB. En una plataforma como Servicio, Skype lo usa para dar servicio a todos sus departamentos y diferentes aplicativos y muchas otras empresas como por ejemplo Telefónica, BBVA, Petrobras, el Metro de San Paulo o el Servicio de Información Meteorológica del Reino Unido. Si estáis interesados en PostgreSQL os invito a que sigáis este enlace.